Sí, la Araucanía tuvo una tasa de desocupación del 8,4%, pero más allá de esa tasa porcentual que a veces confunde un poco, es bueno hablar quizá en términos de número de personas, y a mí un dato que me gusta mucho mirar es cómo van evolucionando la cantidad de personas ocupadas, las personas que tienen un empleo, y esas para este último trimestre que informó el INE ayer, ¿verdad?, para el trimestre de agosto a octubre del 2023, son de 410.000 personas, esa es la cantidad de personas ocupadas que tenemos en la Araucanía. El tema, Miguel Ángel, es que la foto que recibimos el día de ayer es prácticamente la misma foto que tenemos hace un par de meses atrás, y eso no es una muy buena noticia en el sentido de que no tenemos muchas mejoras, digamos, que contar, porque la cantidad de ocupados que la región hoy día tiene es prácticamente la misma que tenía hace un año atrás. Entonces, esto significa que la región no está generando puestos de trabajo adicionales en ya un año, ¿cierto?, que podemos comparar con el mismo trimestre del año anterior, y eso da cuenta entonces de una economía regional, de los sectores económicos más bien, ¿cierto?, alicaídos en sus actividades más importantes, con lo cual, ¿no es cierto?, no han sido capaces de poder absorber empleos adicionales que permitan aumentar la cantidad de personas que están trabajando, ¿cierto?, y poder al menos ir recuperando los empleos que hemos ido perdiendo en los últimos años, si hacemos la mirada, ¿cierto?, desde el periodo prepandemia. Desde ese punto de vista, Miguel Ángel, la mirada no es tan positiva. Ahora, esto es un término, tiene un término neto, ¿cierto?, es decir, la cantidad de personas ocupadas se mantiene prácticamente igual que hace un año atrás, pero ahí hay actividades, hay sectores que aumentaron el empleo y otras que disminuyeron. Por ejemplo, las actividades que están empujando positivamente al empleo está el sector de enseñanza, es decir, todo lo que tiene que ver con el empleo de los establecimientos educacionales, eso creció en 4.600 personas respecto al mismo periodo del año pasado, también tenemos la administración pública que está también aportando positivamente al empleo, y en el otro extremo tenemos, ¿cierto?, al sector más golpeado a nivel regional, que es el sector de la construcción, que anota una caída de más de 9.000 puestos de trabajo en un año, y eso también viene a revelar, Miguel Ángel, la debilidad, ¿cierto?, el impacto negativo, lo mal que le está pasando al sector de la construcción en la región, pero también a nivel país. Si hacemos este análisis, este estudio respecto a las cifras regionales de desempleo por sexo, ¿cómo está la situación? Sí, mira, ahí en el caso, bueno, las mujeres históricamente tienen una tasa de desocupación más alta que los hombres, pero sí el lado positivo es que en esta recuperación de empleo que nosotros venimos midiendo, ¿cierto?, desde el periodo prepandemia, las mujeres han tenido una mayor recuperación de los puestos de trabajo, es decir, hay más mujeres que han recuperado el empleo comparativamente con los hombres, pero aún así todavía no podemos llegar a la cifra que teníamos antes de la pandemia. Pensemos, Miguel Ángel, que ya llevamos, ¿cierto?, poco más de tres años y medio, y para dar una cifra, a comienzos del año 2020, la región tenía cerca de 450.000 personas ocupadas y hoy día, ¿cierto?, en este último dato que nos entrega el INE, tenemos 410.000, es decir, todavía nos faltan poco más de 40.000 empleos para recién volver a la foto que teníamos antes de la pandemia. Y eso es un poco para volver al menos a un piso mínimo, ¿verdad?, porque uno esperaría que en estos tres años hay más personas que se van incorporando al mercado del trabajo, por lo tanto, proporcionalmente, la región debiera ser capaz de generar y crear más puestos de trabajo. Así que la tarea todavía sigue pendiente, Miguel Ángel, en términos de empleo, no tenemos muchas novedades respecto al mes pasado, y esta situación es básicamente la misma que ocurre también a nivel país y que está muy ligada, ¿cierto?, a lo que está pasando con la economía, que como hemos conversado otras veces, este año 2023, la economía chilena prácticamente no va a crecer, va a tener un crecimiento nulo o muy pequeño, y eso a la larga se traduce en una lenta recuperación del mercado laboral, porque el crecimiento económico significa que las empresas se están produciendo y vendiendo más y, por lo tanto, absorben mayor cantidad de trabajadores, y eso es justamente lo que no ha estado ocurriendo este año, ¿cierto?, por esta desaceleración económica que estamos atravesando, Miguel Ángel. Patricio, anoche precisamente habló el presidente de la República luego de que se aprobara el presupuesto 2024, y él anunció de que el gran objetivo para el año que viene es precisamente generar la reactivación para, de alguna manera, aportar a la generación de nuevas fuentes laborales, y el ministro de Economía también hizo, precisó una cifra, 100.000 nuevos empleos, si es que no me equivoco, es lo que planteó para el próximo año, ¿es posible alcanzar eso? Sí, sí, yo creo que es una cifra posible, pero insuficiente, digamos, porque así como hacíamos la mirada regional, ¿cierto?, que a la Araucanía le faltan 40.000 empleos para volver a la situación prepandemia, a nivel país esa cifra, ese déficit de empleo, supera las 400.000 personas, es decir, se necesitan todavía más de 400.000 puestos de trabajo para volver a una situación similar que tenía el país en términos laborales antes de la pandemia, por lo tanto, claro, 100.000 empleos adicionales, sin duda que es algo positivo en el sentido que significa 100.000 personas más, 100.000 familias, ¿cierto?, con un empleo, pero todavía, ¿cierto?, nos faltan más esfuerzos para poder acercarnos más a una situación que traíamos antes, ¿cierto?, de la pandemia y poder ir recuperando esos puestos de trabajo, y eso va a estar muy ligado de lo que vaya sucediendo con nuestra economía. Y la OCDE hace poquitos días también hizo una actualización de las proyecciones de crecimiento para Chile y situó que el 2024 tendría un crecimiento en torno al 1,5 o 2%. Si bien eso es una mejora respecto de las proyecciones que se venían haciendo en el último tiempo, todavía también estamos, ¿cierto?, en tasas de crecimiento bajas comparativamente con la historia que ha tenido Chile, así que hay mucho por hacer, pero el siguiente año sin duda que pinta, ¿cierto?, mejor que este año 2023 que ya estamos próximos a dejar en Miguel Ángel.